...in happy. No puedo expresar con la alegría que siento. Yo estaba segura de que todo se arreglaría. Que ustedes se unirían al fin. Por ti, por el niño, por Leonela misma. Bueno, Estela, al igual que un día y respeté a Leonela y la hice muy desdichada, hoy la adoro. Hoy la adoro y le juro que la voy a hacer muy feliz. Si Dios quiere. Y esa felicidad será también para mí. Porque yo deseo tanto verla a ella realizada, dichosa, madre, esposa. Es a lo menos a que tiene derecho. A lo menos a lo que tenemos derecho las dos. Después de todo lo que hemos pasado. De todo lo que hemos sufrido. Sí, es... Es como un milagro. Esto tan bello que ha ocurrido. Sabe, doña Estela, mi abuela. En medio de todo ese tormento, me dijo algo que se me quedó muy grabado. Sí, muy grabado aquí adentro. Eso fue cuando se enteró que Leonela esperaba un hijo mío. Ella me dijo... ...Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Sí, es una frase muy hermosa. Y muy cierta. ¿Y tú sabes por qué Dios puso su mano? Por tu amor hacia ella y por tu arrepentimiento. Yo quiero que tú sepas, pero Luis... ...que estoy muy orgullosa de entregarte a mi hija. Hubo un momento que yo te odié. Sí, te odié mucho. Me dolía odiarte. Porque el odio es un sentimiento maligno. Pero ahora te quiero. Y además te admiro. Por tu constancia en tu amor hacia ella. Y por qué has tenido mucha fuerza de voluntad... ...para superar todas las adversidades de tu vida... ...y convertirte en un hombre digno. Créeme que no quiero otro esposo que tú para mí. Muchísimas gracias, don Estela. Yo procuraré justificar siempre su admiración. Y seguir mereciendo su respeto. Bien. Ya conversaron. Ay, bien. Aquí nos tiene a los dos. A sus dos hijos. Bueno, y ahora a lo práctico. Como mujeres, al fin vamos a lo práctico. A los preparativos, a las compras... No, no, no. Eso sí es verdad que se los dejo a ustedes. Anoche estuve haciendo la lista. Y como padre se quedó aquí, estuvimos conversando hasta tarde. Y ya mañana, a las tiendas. Bueno, yo me encargo de hablar con el sacerdote. Hay que publicar los avances. Sí, mamá. Bueno, ¿y la fecha? No lo hemos decidido todavía, pero... ...ahora mismo lo hacemos. ¿Ah? La más encantadora. ¿Cómo va a decir que no? Y la más vieja. Tú lo has... Y la más vieja. No, no, mire, yo me voy a sentir el hombre más feliz de mi vida cuando usted sea la madrina de mi boda. Orgulloso, abuela. ¿De verdad? De verdad. De verdad. Bueno, si usted se va a sentir así, yo le voy a decir una cosa. Yo sé. ¿Qué eres? Tiene que comprarse un vestido largo y un sombrero. ¿Yo? De vestido largo y sombrero. Ay, qué rollo. No, ve, ya. Yo no, 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 no. ¿Y el niño? El niño irá a caminar a su iglesia. ¿De qué es el grito? No, chica, que está loca. Yo no irá a caminar por ninguna iglesia como en él. Pero yo no iré a ir a la iglesia porque esa es la boda de su papá. Bueno, bebé, usted es muy bello, con su trajecito terciopelo y tu cojincito con los anillos, claro. Abuela, ¿usted no cree que se va a ver así como medio raro de que el hijo de la pareja que se está casando... No, sí, 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 sí. Bueno, bueno, entonces que déjalo, déjalo. Sí. Sí, 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 sí. Qué rico. Además, oígame una cosa. ¿Usted oyó eso del vestido y de todo eso y del que hay que aparentar mucho? Bueno, hay que aparentar, abuela, no se olvide de eso. Se viste bien bella, bien elegante, hombre, todo lo que usted quiere. Pero hay que aparentar. Hay que aparentar. Yo la ayudo, abuela. ¿Y la boda? ¿La boda? ¿Y cuándo? Eso te iba a preguntar, mi hijita, ¿cuándo es la boda? ¡Ya! ¡Pero tan pronto! ¡Ay, Dios mío, tenemos que correr! Claro, tenemos que darnos prisa. Imagínate los invitados, la torta. Los arreglos florales. Oye, oye, Estela, entonces, entonces Pati irá como madrina de honor, ¿verdad? ¡Ay, sí! Mañana mismo me encargo de los trajes y te aseguro que van a ser dos trajes preciosos, el de la madre y el de la hija. Sí, sí. Ajá. Sí. Ay, no sabes cuánto me alegro, Estela. Te aseguro que me siento como si se fuera a casar mi hija. Sí. Ah, mira, por cierto, te voy a llevar a Marta, que está aquí. Y está loca por saludarte. No, no, no te la paso ahorita, porque está por allá adentro. Sí, sí, he estado más de bien. Ok, yo se lo diré. Sí, Estela, no te preocupes, ahora mismo me encargo de ello. Ok, ok, chao, mi amor, chao. Pero qué pronto. Ay, Sereña. Ajá. Sereña, qué bella es tu casa. Ah, y qué cómoda, ¿eh? Está arreglada con un gusto exquisito, de verdad, me encanta, de verdad, ¿verdad? Gracias, Marta, gracias. Ay, sabes, acabo de hablar con Estela. Sí, y le dije que te iba a llevar para allá. Ay, sí, sí, sí. Ay, ella está entusiasmadísima con la boda. Ay, Marta, qué alegría que estés aquí para el matrimonio de Leonel. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Ah, bueno, te tengo que dejar, Sereña, porque tengo que ir a un hotel para buscar una habitación. Ay, no, 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 no. Olvídate del hotel y te quedas a vivir con nosotras. Ay, no, no, Sereña, me da pena. Bueno, que no te dé ninguna pena, querida. Tú misma acabas de decir que la casa es grande y cómoda, ¿no? Además, ay, no, yo me siento muy sola. Así me servirás de compañía, Marta. Marta, tú sabes, tú sabes lo triste que es la tuya. Es cierto, sí. Mi esposo murió hace tres meses. Por eso fue que quise venirme para acá. No soportaba estar sola por allá. Bueno, pues entonces está decidido. Buscas tu equipaje y te acomodas, salida. Pero, Sereña. No, pero ni nada. Está decidido, querida. Mira, y ahora déjame un momentito que tengo que ir a buscar una foto de mi sobrina. Porque voy a llamar a un cronista. Para que la publique con la noticia de la boda. Y eso tiene que ser para allá, porque la fotografía tiene que salir publicada mañana mismo, querida. Muy bien. Hasta luego, pues. No, 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 no. No, 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 no. Para robarte la ternura. Y desde entonces me condenó a que me vuelva a terminar, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegue cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo, que nunca, nunca me puedas.